Bueno, soy yo de vuelta, gracias por estar acá, vamos a tener este panel sobre grupos de operadores de red, habrán visto que el leitmotiv de esta semana es lo que llamamos LACNOG, el grupo de operadores de red de Latinoamérica y del Caribe, pero les queremos mostrar cómo este tipo de experiencias se trasladan a otras escalas también, no solo a escalas grandes regionales, sino a escalas nacionales e incluso regionales. Sí, y el objetivo es que los que están en la sala y no están participando en el grupo de su país lo conozcan y puedan sumarse, y los que están en países donde no hay un grupo de operadores que aprendan de las experiencias para tratar de crear uno, LACNIC, ISOC y otras organizaciones los vamos a ayudar en ese camino, y bueno, a ver entre todos cómo podemos ayudar para fomentarlo más, ¿no? Así que los invitamos a hacerse unas pequeñas presentaciones. Eh, buenas tardes, mi nombre es Lía Solís, y bueno, estoy ahora como NOC Bolivia. Lubins Kiu, estoy hoy como de NICBR, pero soy de JTE hace muchos años. Bueno, Ariel Weger, de Argentina, y participante del NOC de Argentina. Eh, Nayret González, participante del NOC de Panamá. Hola, ¿qué tal? Hernán Mogileski. Eh, yo participo en LACNO hace mucho. Eh, participo en varias listas, no sé cómo hacen ustedes. Yo participo un montón. Eh, en la de Argentina, estoy en el grupo de operadores de Chile, pero también participo de Perú, Bolivia, eh, este, porque, bueno, es interesante también en NANO. Eh, pero bueno, esa es mi presentación. Eh, para comenzar, la idea era comenzar con el que tiene más experiencia y más historia, como casi todo lo que ocurre en Internet en esta región, eh, al primer país que miramos es a Brasil. Eh, Rubens, ¿puedes usar portugués? Porque hay traducción. Y, sería bueno que nos cuentes sobre Yetarga. Eh, el grupo de operadores que voy a contar hoy para ustedes es el GTER, Grupo de Trabalho de Engenharia de Redes. El fue creado en 1996 como una iniciativa del Comité Gestor Internet Brasil. Eh, y él antecede mucho, inclusive, el NICBR. Él es de un tiempo donde, eh, las operaciones ahí del Ponto BR, y hasta del Bónus de Tráfego, eran proyectos de pesquisa dentro de una agencia de fomento a pesquisas, que es la FAPESP, ¿no? Pero ya existía un grupo de personas que tenía sido definido para definir caminos en Internet Brasileira, que era el Comité Gestor Internet Brasil, y él entendió que debería haber esa creación. Entonces, el propio nombre sugere, él nacido como un ETF brasileño, y no como un grupo de operadores de red brasileño. Y algunos años después de la creación de él, que él, usando la lenguaje de moda, ahora pivotó para un grupo de operadores de red, gracias a personas como, en la época, el Reinaldo Peno, el Marcelo Manta, que infelizmente falleció, Federico Neves, y gracias a estas personas se concluyeron que, no precisamos de un ETF, no queremos nos isolar con un padrón propio de protocolo, queremos hablar con todo el mundo, pero necesitamos de más, sí, de difundir conocimiento. Entonces, cuando el foco cambió para difundir conocimiento, que acabó se tornando un grupo de operadores de redes, que hoy tiene en su lista, con más miembros, 6.000 miembros. Y realiza dos eventos presenciales por año, excepto en años de pandemia. Buenísimo, gracias. Siguiendo en orden de antigüedad, me parece que seguiríamos con Ariel, ¿no? Si tomamos ese orden, con el grupo de operadores de Argentina. ¿Me estás diciendo viejo? No, no, al grupo, al grupo. No, bueno, en Argentina tenemos un caso que es bastante particular, y me quiero referir a una pregunta que nos hicieron hace un par de días atrás, de hecho te la hicieron a vos, si no me acuerdo mal. Un muchacho, creo que era uno de los becarios, que dijo, yo necesito autorización del LACNO para hacer mi grupo de operadores, o fue algo así la pregunta. Nosotros en Argentina tenemos un grupo de operadores, que es medio como, no sé cómo llamarlo, calculo yo que es itinerante. O, vamos a ponerle por ahora ese título. O sea, el grupo de operadores existe, hay una comunidad muy formada de técnicos que colaboran. O sea, gran parte de la comunidad, no puedo decir un número exacto porque no lo sé, pero vamos a decir que el 80, 85% de esa comunidad es parte del IXP de Argentina, y tiene que ver con la operación, o bien con la utilización de los recursos que brinda el IXP argentino. Y ese grupo de operadores ni siquiera se llama, o sea, nosotros le decimos ARNOG, porque sería como el nombre adecuado para ser consistente con el resto de los grupos, pero en realidad tampoco se llama ARNOG, o sea, es un grupo de gente bien definida que discute, y bueno, más adelante hablaremos de esa problemática, que discute en distintos ámbitos, que todos nos conocemos, que todos tratamos de compartir información, pero ni siquiera tiene un nombre demasiado estandarizado, o sea, a veces se llama ARNOG, a veces no. El tema es que la gente siempre está, y tenemos una lista de correo, que de nuevo está patrocinada por el IXP de Argentina, y hay discusiones, hay grupos de WhatsApp, hay algunas otras organizaciones, hay por ejemplo un par de cámaras que no son cabase, que también tienen grupos técnicos, y básicamente lo que estamos haciendo todo el tiempo es tratar de concentrar las discusiones para que no haya pequeñas células de gente que dialoga con sus amigos y listo, así que es un esfuerzo conjunto, y bueno, digamos que es el NOG de Argentina y se usa de lo mejor que se puede, pero yo de hecho digo, soy participante, ni siquiera soy representante, creo que nadie es un representante, cuando el NOG de Argentina, con el nombre que sea, tiene que aparecer, aparece, se usa, se reúne y listo. Eso da pie a una explicación de cuál es el espíritu y el objetivo del NOG, y cómo es la participación a nivel personal por las cosas que son útiles para cada uno, y no tanto por lo que necesita la empresa, o representando a la empresa, o pidiendo permiso a la empresa. Son personas que están ahí porque quieren colaborar entre ellas, no son empresas que están ahí porque son una cámara, es totalmente diferente el espíritu del NOG. Creo que el que sigue es Chile. Yo creo que sí también, estabas tratando de hacer memoria. Bueno, yo soy de Argentina originalmente, participé en toda... ¿Participo? Y participo, pero participé desde la formación del NOG de Argentina, y ahora me mudé por razones laborales a Chile, y me invitaron a participar de lo que es el NOG de Chile, que funciona más que nada como un grupo de WhatsApp. Bastante activo. Eso tengo para decirme. La verdad es que es bastante distinto, digamos, yo no estuve desde la conformación, sí estuvo en la conformación, también tutelada, digamos, por el IXP de Chile, que es un buen punto de encuentro, digamos, de los técnicos, donde nos conocimos todos. Yo estoy ligado a la operación de IXP, estaba en Argentina, ahora también estoy en Chile, y la verdad es que da la visibilidad amplia de los técnicos del lugar. Una aclaración que tal vez tendríamos que haber hecho al comienzo es que no estamos poniendo a los coordinadores, no hay alguien que hable en representación de un grupo de operadores. Es una lista de correo donde todos participan libremente. Pedimos a Hernán que participe porque lo conocíamos y sabíamos que estaba en ese grupo, pero tal vez entre el público hay alguien de cualquiera de los NOG, desde Chile, por ejemplo, que tiene más experiencia, sabe cuándo comenzar o puede contarnos algo más. Y a diferencia de otros paneles, nosotros los dejamos que se paren y hablen en el micrófono en cualquier momento. Así que vamos a tratar de manejar los tiempos para que eso no sea desordenado. Es muy buena esa aclaración. En general los NOGs no tienen estructuras de representatividad, por más que en algunos los NOGs más antiguos de todos quizás sí tienen una pequeña estructura, pero más bien para encargarse de aspectos logísticos y administrativos. Los miembros son todos iguales, no hay una jerarquía de miembros. Creo que deberíamos seguir con Bolivia. Sí, bueno, en el caso de Bolivia surge el grupo de operadores en la necesidad de coordinación para las tareas de implementación del punto de intercambio de tráfico. A partir de eso, el grupo meramente de coordinación, trabajos operativos, tenemos la visita del ACNIC e Internet Society a La Paz y en reuniones físicas se termina de consolidar el grupo y se empieza a realizar más invitaciones a los operadores de redes. Entonces, el principal objetivo es una lista, efectivamente, es una lista de correo donde compartimos de repente algunas cosas que ayuda para configuraciones, etcétera. También tenemos un grupo de WhatsApp donde ayuda mucho para mandar mensajes. Efectivamente, no hay mucha actividad de ida y vuelta porque las idas son, digamos, algún anuncio, alguna solicitud, de soporte, alguna cosita que se pone ahí como que me está pasando, no llego a estos prefijos, alguien sabe, cosas así. Y generalmente las respuestas son en un mensaje privado. Entonces, ahí hay un punto que detectamos que realmente las personas que lo integran de repente no quieren comprometer a sus organizaciones y nuevamente la aclaración que no van en nombre de sus organizaciones sino van a, va a generarse una especie de intercambio de conocimiento independiente, lo más bonito es que es independiente del vendor que se tenga en ese momento, ¿no? La idea es compartir conocimiento, generar capacidades y también se convierte en un punto clave para contactar a personas técnicas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la lista del No Bolivia está suscrita a los reportes del proyecto CAIDA. Entonces, no llega, ellos detectan algún IP comprometido de la comunidad de Bolivia y mandan el reporte y ahí podemos ver si nuestros IPs están comprometidos por dar un ejemplo. Ese es un muy buen ejemplo para los que quieren comenzar a movilizar una información útil, no sé si quieren contar un poco más, pero les van diciendo a los proveedores dónde ven que hay botnet, desde dónde se originaron más, una especie de ranking, y es información útil para el operador y no tienen por qué contestar, solo con saber eso es suficiente para actuar. Creo que sí, Nayret. Panamá. Sí, hola, buenos días de nuevo, Nayret González de Panamá, en este caso representando al grupo de operadores de Panamá. Bueno, nuestra historia es bastante reciente, yo nace en un recinto como este en el 2019, que fue la última vez que se realizó el evento de LACNIC en Panamá, de hecho LACNIC, LACNIC, y bueno, siempre bienvenidos a volver a realizarlo en Panamá. Y nace también así, reunimos un grupo de operadores o representantes en primera instancia de los ISPs, luego se hace la aclaración de que definitivamente los operadores de redes son todos los representantes de empresas, academias, universidades, bancas, o cualquier otra instancia que tenga asignado recursos de conectividad. Eso es muy importante hacer esa aclaración y que solamente no se vea como que los grupos operadores de redes participan, pues los ISPs como tal. Fue una bonita experiencia ese nacimiento, tuvimos representantes también de otros grupos de operadores y hubo un intercambio importante de, como mencioné, pues experiencias, información, que no podría ser un grupo cerrado, que no se podría trabajar como de repente con algún tipo de membresía, como lo mencionaron ahorita mismo, es importante y creo que eso ha sido el éxito de este grupo, o sea, de los grupos y creo que en general de toda la región. Y bueno, yo considero que es muy importante que estas iniciativas nacionales se sigan dando porque nos une la cultura latinoamericana pero definitivamente los aspectos técnicos cambian de país en país, ¿no? Entonces, tener estos acercamientos ya más locales le permite, pues, a los representantes de los países sentirse más cómodos y conversar con sus homólogos nacionales sobre sus experiencias, sobre qué es lo que está pasando en cada uno de los países, quizás muchos están en las listas del ACNO, pero no es lo mismo que ocurre en Sudamérica que lo que puede pasar en un país de Centroamérica o de las islas del Caribe, ¿no? Así que es importante eso. Actualmente nosotros trabajamos muy de la mano pues con Internet Society, con LACNIC, de hecho nuestra lista está alojada en la lista del ACNO y bueno, también la utilizamos sobre todo para, como menciona Lía, no hay tanta información todavía en dos vías, pero es lo que se busca. Trabajamos muy de la mano también con el IXP de Panamá, Interred, nosotros, el grupo Peraroes nace después de Interred porque bueno, Interred ya tiene casi 25 años, pero estamos muy de la mano también con ellos porque claro, el 90, el 95% de los operadores de redes en Panamá son los ISPs y ellos están conglomerados en Interred Panamá. Bueno, creo que esta primera ronda creo que nos vino muy bien para de alguna manera entender el contexto en el cual los NOx nacen y se mueven y ahora creo que lo apropiado es hacerlo lo que falta, digamos, es ver, entender un poco el presente, por ejemplo, qué problemas tienen, qué dificultades se enfrentan y entender el futuro, cómo ven ustedes el futuro, qué planes pueden tener o cuáles les parecen que deberían ser los próximos pasos de cada uno de ustedes. Antes de empezar con la ronda, no quisiéramos quedarnos sin tiempo para la parte de preguntas y respuestas, así que si surgen dudas mientras van hablando, usen el micrófono ahora porque después seguramente no van a tener oportunidad. Es un poco de cambio de metodología pero al que vaya teniendo preguntas lo invitamos a acercarse a los micrófonos. No sé quién se anima a romper el hielo. Presente y futuro. Bueno, hoy día lo que vemos es que no hay un formato estático de cómo conformar un NOx, digamos, hay listas de correo, hay grupos de WhatsApp, hay Discord, hay distintas plataformas en las que se puede armar comunidad. Particularmente en Chile funciona mucho el grupo de WhatsApp. Yo preferiría que todos los NOx tuvieran una lista de correo como mínimo, pero bueno, se usa lo que funciona y esto es más inmediato porque nos permite informarnos a todos al mismo tiempo de algún evento, de algún problema. Entonces, en ese sentido, que es cuando hay que estar comunicado y conectado rápido, funciona muy bien. Pero hay otros temas que pueden ser, bueno, necesito el contacto de alguien o quiero configurar mi DNS y no sé cómo, que podrían circular por las listas mejor que por un grupo de WhatsApp. Hoy por hoy en Chile eso no está. Falta la lista. Pero la comunidad está. Ahí surge un primer, en lo que comenta Hernán, surge un primer tema que es herramientas de colaboración. En una época no había discusión, digamos, la única herramienta que existía que era más o menos razonable era la lista de correo. Ahora hay una enorme variedad de cosas. La lista de correo sigue, comparto con Hernán y creo que sigue teniendo su lugar, pero está el WhatsApp, está el Telegram, está el Discord, está el Slack, Mattermost, Rocket Chat y podríamos seguir. De todos esos conozco algún ejemplo de gente que lo usa. ¿Los demás? Ah, ahí está. Bueno, a ver, yo les quiero contar un pseudo caso de éxito que tuvimos con todo esto. Como les dije, el NOC de Argentina no tiene hoy una coordinación, no hay un presidente, no hay un líder, no hay un comité de programa, lo intentamos hacer y la verdad que no prosperó, no fue fácil lograr eso. Cuando uno llega a un determinado alcance en donde quiere empezar a llevar proyectos adelante, a recibir financiación y algunas cosas, ahí recién es cuando se empieza a necesitar la personería jurídica y bueno, y todos los detalles que hacen que uno pueda manejar la logística de todo esto. El grupo de Argentina se apoya básicamente en CABASE, en el IXP de Argentina y ellos son el nexo para poder lograr todas las cosas, para poder hacer concretas las reuniones y etc. Un presente que yo veo y vuelvo a mencionar lo mismo, células de pequeños subgrupos que no se coordinan y no se hablan entre ellos, no se coordinan a nivel conocimiento y es bastante interesante y acá va el caso de éxito que les voy a contar. Hay grupos en Argentina de, por ejemplo, usuarios de un proveedor en particular. entonces todos esos usuarios arman grupos de WhatsApp donde entre ellos cuando se van conociendo en los eventos se van agregando y obviamente cuando ese proveedor tiene un problema ese grupo arde, 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 arde. Y esos grupos están descoordinados, o sea, a mí me encantaría que todas esas pequeñas células estén en algún lugar centralizado porque eso es información de interés para todo el mundo. Porque aunque yo no sea cliente de ese proveedor cuando ese proveedor mete un fat finger hace una macana a mí me termina pegando y a mí me interesa saber eso. Entonces, por ejemplo, en estos grupos en ese grupo en particular ellos se coordinaron e hicieron un mapa de la Argentina entonces cada uno que es cliente de ese proveedor aporta al mapa su dirección IP de su router de su peering contra ese proveedor y hay alguien que está monitoreando toda la Argentina y dibujan un mapa donde hay latencia donde está verde donde está rojo y eso es súper interesante y estaría bueno que de alguna manera ese ejemplo se utilice en muchas más cosas. Y el caso de pseudoéxito es que en el evento del hub de pergamino que tuvimos el año pasado logramos que la directiva de ese o sea, desde el ACNOG logramos que la directiva de ese prestador llegue y hable directamente con la gente del grupo que arde y después de eso salió de que ese prestador puso ingenieros a trabajar adentro de ese grupo entonces ahora cuando hay algún problema la gente se queja el prestador está metido ahí y bueno eso me parece un caso súper interesante el problema que le veo malo a eso es que es como una especie de grupito cerrado y si no estás ahí y no te enteraste porque no te los cruzaste en algún evento no sabés que está de la misma manera que ellos a lo mejor no conocen al resto de los grupos así que a futuro me parece antes de la incorporación y todo el tema legal me parece importantísimo corregir eso ahí quiero resaltar esos dos aprendizajes que los grupos de operadores no se conviertan en una pizarra para criticar a los operadores el objetivo es colaborar para que sea más útil para todos y no usarlo como una vidriera para exhibir problemas o criticar acciones y el otro es que no sea un club cerrado que solo por invitación se puede participar porque cuantas más personas aportan más valor tiene para todos este sí contando un poco la experiencia lo que mencionaba Ariel el pasado año nosotros hicimos un deployatón de manes con Carmen y entonces publicábamos para invitar y que pasaba que encontramos la lista de ASN de Bolivia y enviamos la invitación y eran era un número alto de ASN pero ha sido el webinar que hemos tenido mayor participación o sea no sabíamos que teníamos tanta gente interesada y también se detecta ahí el desconocimiento tal vez de temas por ejemplo que estamos tratando manes u otros temas de rutamiento de PKI las plataformas que nos da LACNIC para hacer la verificación etcétera y ahí pudimos identificar varias personas que están fuera que están dentro de lo que es la operación de las redes pero que no están teniendo conocimiento tal vez lo encuentran y es algo que nos une a las personas técnicas y tratando de identificar qué es lo que realmente une a la comunidad técnica es la búsqueda de conocimientos la generación de capacidades y el compartir experiencias entonces creo que eso es lo que no hay que perder en la naturaleza de un grupo de operadores que realmente estamos para eso no estamos para criticar a nadie no estamos para criticar a ningún operador de hecho muchos operadores que trabajaban en ISP que estaban en el grupo ahora trabajan en un banco pero no dejaron las redes entonces no los perdimos no quiero decir también que necesariamente tienen que estar asociados a un ASN son operadores de redes y realmente sus aportes ahora de hecho suma porque ya su enfoque ya no es de ISP sino es un enfoque corporativo entonces sigue sigue sumando pero a lo que voy es que la idea es esa no perder la naturaleza de un grupo de operadores de redes no sé si habrá lugar al final pero tal vez ya puede contar sobre la reunión de la tarde que va a ser de interés para los operadores sí, yo pensaba hacer un par de anuncios al final pero eso lo guardo para el final capaz, no sé Rubens te animas a comentar como ves el futuro juntando los temas de ferramentas y presente y futuro a gente ve hoy a nuestra lista de correo como algo que más agrega valor para los nuestros membros y eso viene de dos cosas uno de ser un canal de comunicación con personas que son operadores de redes que saben hablar la lengua del PIP o DP el PIP pero también porque es un contenido indexable entonces nuestra lista de correo es arquivada en el site entonces está indexada en el Google en el Bing y para el futuro sería alguna forma de gateway bidireccional entre un aplicativo de mensaje y la lista de correo o sea si digamos si assinar aquilo no aplicativo de mensaje se consigue acompañar y se consigue participar también pero esto va también para el correo va también para el índice de mailman y va también para el Google eso a gente acha legal a gente en verdad tiene esto en test en la parte de una de las direcciones está funcionando super bien a otra dirección que aún no por eso que aún no está en producción pero eso a gente acredita ahora promover por ejemplo el uso de un grupo de WhatsApp con certeza no no está nos nuestros planos pelo menos falto solo Panamá bueno nosotros como pues de hecho comenté somos reciente bueno el futuro para nosotros es literal la realidad de lo que necesitamos en estos momentos es que seguir capacitando hablaste hace un rato también del tema de la crítica que se puede dar en los grupos yo siento que eso actualmente es algo que los operadores aunque sabemos que Internet nace como la red de redes y un compromiso de compartir recursos entre los que somos parte de esta comunidad de todas maneras los que puedan participar sienten como que bueno si comparto alguna información entonces esté con la competencia también dándoles algunos trucos eso creo que también es aparte de lo que nosotros deberíamos trabajar es la experiencia de lo que yo veo en mi país un poco no tanto como la crítica sino compartirlo se vuelve un poco más comercial y decimos bueno es que si le doy esto a la competencia puede saber mi secreto y al final BGP es igual para todos eso es lo que sería como lo que yo veo ahora seguir trabajando en las capacitaciones los grupos operadores en principio nacen como mencionamos así en estas reuniones pero de alguna otra manera también hay que buscar la manera como de legalizarlos en los países diría yo porque ya cuando tú solicitas recursos o pides subvenciones y lo vivo también en el caso de nosotros queremos participar directamente en una subvención de Frida para el proyecto de mediciones que estamos realizando en Panamá y entonces pensamos cómo lo hacemos como grupo de operadores porque al final tú necesitas recibir recursos y necesitas tener una constitución jurídica y bueno entonces nos apoyamos en el capítulo de Internet Society y bueno somos los mismos que estamos por ahí pero con diferentes sombreritos al final nos encontramos aquí de nuevo pero eso es algo que tendríamos que evaluar porque si también consideramos crecimiento dentro de los grupos hay que considerar también su estabilidad para recibir este tipo de subvenciones es un ejemplo de nuestra experiencia ese punto de tener una secretaría o organización que haga la parte formal es útil cuando quieren hacer reuniones o recibir fondos como decía Nairet el grupo de operadores nacionales dentro del acno del objetivo es ayudarlos a que puedan conseguir eso entonces quienes están planeando o tienen interés de armar el grupo de operadores en su país se puede acercar a Carlos a mí o a cualquiera de los que conocen en el panel y les conseguimos ayuda local alguna institución algún capítulo de ISOC alguna IXP siempre va a haber alguien que los ayude a hospedar al grupo tenemos una pregunta en sala iba a hacer un par de comentarios a partir de esto soy de Cuba del grupo de operadores de Cuba y igual quería compartir un par de detalles o sea yo refuerzo a lo que decía Hernán de la lista de correos porque en realidad aún cuando hay otros métodos más modernos y más instantáneos como todos los que mencionó Carlitos que se están utilizando hoy el problema es que es fundamental mantener la historia y la historia solamente por lo menos hasta hoy se puede mantener con una bitácora de correo o sea es la mejor manera de mantener la historia y de que las personas puedan ver lo anterior que ha pasado porque en los grupos de whatsapp discos y demás la oída empieza el día que entras todo lo anterior lo perdiste y muchas veces hay gente que te dice no ya se lo respondió no se quien entonces bueno uno busca en el archivo público de la lista y es un mecanismo bastante más fácil para entrar eso es una de las cosas que quería comentar respecto a lo que decía en aire o sea del tema de la personalidad jurídica y demás yo creo que es importante siempre contar con alguien que nos ayude digamos a patrocinar el IXP digo el grupo de operadores no solamente por el tema de recibir fondos sino para que eso no se vea solo como un grupo de o sea como tres o cuatro gente que están aburridos y que se quieren juntar para hablar de algo yo creo que los grupos al final para que sean atractivos para muchas personas tienen que tener algún tipo de formalización que es lo que digamos las personas que no están en la constitución o que no están desde el principio empiezan a ver que realmente allí pueden obtener un resultado o pueden participar y eso lo da precisamente tener algún tipo de soporte de alguna organización ya sea de algún tipo que te proteja esa protección y me parece fundamental que porque a veces el nombre operadores es un nombre un poco que puede distorsionar la realidad para muchas la gente supone que se hablan de operadores y a veces uno piensa en los grandes tercos y realmente en estos grupos para mí es tan importante que esté el que opere una pequeña red en un negocio o a nivel presidencial como el que participa con ese gran operador si la red de ese pequeño negocio está mal es un hueco de seguridad y así el problema lo tenemos todos entonces yo creo que sería bueno a la hora de divulgar de qué trata el grupo los grupos de operadores bueno que un poco quede claro que todos los interesados en técnicamente trabajar en una red podemos participar de alguna forma o sea que no todo es BGP y demás sino que hay otros escalones dentro de esto Muy buena muy buenas esas observaciones Jorge gracias Yo tengo un comentario que viene a lo que dice Jorge no sé si estoy pisando alguno de los otros temas pero siempre estamos mirando quiénes son los grupos exitosos ya sean o no NOX o grupos de personas que se juntan y que tienen más o menos la misma dinámica de lo que nosotros estamos buscando y si bien es cierto lo de la lista de correo hay que tener en cuenta también que a la gente joven no sé si le da tanta importancia al correo electrónico no sé si le da esa esa rigurosidad de casi real time que nosotros los más viejos esperamos que tengan sin embargo veo que hay algunas otras organizaciones bastante exitosas que lo que hacen por ejemplo también es crear bridges entre aplicaciones entonces lo que uno publica en Telegram hay un bot o hay un programín que lo copia el Whatsapp y que genera la misma información en todos los canales así que eso también es súper posible y deberíamos de alguna manera teniendo en cuenta de que la industria nuestra es multicanal porque vos hoy estás atendiendo reclamos por teléfono por mail por Whatsapp por Telegram también sería razonable tener ese tipo de herramientas para que cada uno desde su realidad y desde su política de utilización de algunas herramientas y otras no que todo el mundo las tiene tengan de alguna manera la información unificada y eso un poco nos da pie para el siguiente tema que es cómo podemos ayudar en LACNOC con herramientas o con qué otras cosas para ayudarlos localmente al panel y al resto de la sala ¿no? qué cosas podemos hacer ese es un primer ejemplo nosotros usamos la lista de LACNOC para los mails del grupo es lo que usamos nosotros por ahora pero bueno si sería bueno ver como la parrilla de servicios que tenemos para los más pequeños ahí para ir llevando un pequeño inventario una página web decís vos bien anotado siguiente next no bueno de hecho en las charlas que tenemos todo el tiempo ahora sí con el sombrero de LACNOC siempre estuvimos hablando las últimas veces de hacer un pequeño kit de herramientas básicas para operadores en donde estaría el mailing list en donde estaría la página web y en donde habría alguna otra cosa que ahora me estoy olvidando pero bueno ya es viernes perdónenme y canal también como era bueno adelante y una herramienta que es interesante para comenzar es algún tipo de sistema de gestión de contenido con foco en contenido produzido pelos miembros esto esto casi siempre a una wiki a una wiki que permite acceso al histórico, que es el Telegram. La mayoría no permite porque tiene foco en la criptografía fin a fin, entonces un grupo de WhatsApp, de hecho, solo ve lo que entró, pero las herramientas con foco en streaming de datos, como es el Telegram, permiten el histórico. Ainda así, yo sugiero más el Mailman. O sea, yo entiendo la experiencia que el Mailman o cualquier otro generador de mi liste va a ser su mejor amigo, pero no puede excluir el Telegram incluso usando el criterio de mantener el histórico. De hecho, cortito, en el grupo este que les decía de clientes de un operador en particular, ya hay tanta gente que el grupo de WhatsApp está colapsado y llegaron al límite, entonces cuando hay alguien que quiere entrar y no puede, hay alguno que dice ah, pero yo tengo tres empleados acá de mi empresa, libero uno y hacemos entrar uno nuevo de otra organización. Así que sí. Todo esto que está surgiendo es interesante para ver que no hay una herramienta universal y quizás hay distintas cosas que cumplen distintos roles. A mí me sigue pareciendo que la lista de correo como archivo histórico en tu poder tiene un valor, o en definitiva el Telegram o el Slack, por más que puedan tener histórico, por ejemplo, el Slack si uno paga tiene histórico buen tiempo, esa información no la tiene uno y está, digamos, a un vencimiento de una tarjeta de crédito de desaparecer para siempre, lo cual sería realmente trágico. Creo que estamos bien de tiempo, ¿no? Entonces algo cortito, de cómo se puede ayudar ahorita, se me estaba ocurriendo. ¿Qué pasa cuando algún operador adquiere su ASN a LACNIC, va, se le asigna su IP, se le asigna su ASN y listo, ¿no? Ya empieza, monta, levanta BGP, pero ¿qué hay más detrás de eso? De repente algún glosario de términos, de decir, ¿qué es Slack, no? ¿Qué es Slack, TLD? ¿Qué es la, 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 todo lo que vemos? Y bueno, para que le dé continuidad a todo lo que tiene, ¿no? Tiene LACNIC, tiene las plataformas de RPKI, tiene todos firmados ROAS, ¿qué viene después de eso? Una FAQ sería, una FAQ de NOS. Muy buena idea esa también. Ahí otra pregunta sale, el amigo Douglas. Hola. Bueno, yo participo, participei, participo, ajudei a fundar el Brasil Pirinforum, no es mío, no es nada, es de mucha gente, y esta parte de contenido que ustedes colocaron tal vez sea la cosa más bonita que conseguimos construir en el Brasil Pirinforum. Y, aproveitando, yo convido a esos NOGs que están informalmente construídos, a gente tiene versiones de los mismos contenidos en español, por ejemplo. Si no me acuerdo, el señor Ariel ayudó a producir alguna cosa. Y lo que acontece, son diversos contenidos en diversas frentes, desde la CPE, el BIHAS, el BGP, el RR, entonces hay mucha cosa legal lá que puede ser aproveitada y traducida para el español, y referenciada en las respectivas páginas, y convido a conocer el site del Brasil Pirinforum en relación a eso. Complementarmente, sobre este kit de sobreviviencia que usted comentó, si no me acuerdo, estábamos comentando aquí, Wesley, existe la NOG Alliance, la Global NOG Alliance, es eso mismo, que el René es un amigo nuestro, que hace algún medio de campo en relación a eso. Es aquel peteleco, aquel tuf, va, y después, cada uno, después de tomar un cierto volume, cada uno que se vire, pero es justamente este un momento difícil de... Tal vez hasta el LACNOG podría pensar en una cosa parecida, una página hospedada en el LACNOG hablando del NOG de Argentina, una página hospedada en el LACNOG hablando del NOG de Chile, y solo colocando los nomes que están ahí, son cosas así que es solo el efeito catalizador para que la cosa ande por sí sola. Muchas gracias. Muy buen consejo también. Excelente. A mí me queda una última pregunta, y es si alguno tiene experiencia con sponsors, si en las reuniones reciben sponsors, bueno, no todos hacen reuniones, pero, por ejemplo, Rubens seguramente reciben ayuda de sponsors. Sí, a gente tiene patrocinadores. A gente originalmente usaba solo el dinero del propio comité gestor para eso, y aún es el garantidor de todas las operaciones, pero a partir de un momento a gente pensó, vamos abrir para patrocinadores, eso permitió que, por ejemplo, el orzamiento del grupo sea numericamente el mismo desde que el grupo fue creado. Y ustedes que moran aquí en América Latina saben que la inflación en cualquier uno de nuestros países transforma un valor en mucho menos. Entonces, ya tenemos más de 100%, 200% de inflación y estamos con el mismo orzamiento. Pero a gente achó interesante también traer un poco de lo que en inglés desnecessario del marketing es el goodwill de marca, los patrocinadores para el evento. Entonces, a gente achó que eso ayudaría y ayudó. Entonces, a gente también tiene patrocinadores por eso, pero ellos no son de gracia, no es así. No ponía su marca lá solo porque usted es bonito y tiene ojos azuis. Entonces, hay que entrar con dinero. Pero eso ayudó también. Y a gente percebió que, en el caso de los eventos regionales, que a gente hace siempre un evento mayor en el año y un evento menor en el regional, esas oportunidades de patrocinio del evento regional, que son más baratas, ayudan a divulgar empresas de la región para el país todo. Entonces, las empresas que solo actuaban en aquel estado empiezan a ser conocidas también en el Brasil. Entonces, a gente conseguimos juntar todo eso ahí con suceso. ¿Cuántos participantes tienen en una reunión de este año? De las mayores, participantes presenciais, 500 para encima. De las ediciones regionales, tipicamente 200 participantes. Eso solo de presencial, porque el evento siempre fue transmitido online, siempre permitió interacción online. Entonces, él siempre tuvo esa característica híbrida, palabra de moda, pero que ya era usada, mucho antes de pandemia, a gente ya se preocupaba en como es que la persona remota está acompañando con calidad, con conseguir entender lo que está sucediendo, interagir. Entonces, a gente ya valorizaba eso hace 20 años. Y, con eso, disminuyó un poco la demanda por participación presencial. Lembrando que el Brasil es un país grande y que viajar por el Brasil puede demorar y costar caro. Entonces, a gente también tiene esa preocupación remota por causa de eso. Tenemos dos preguntas en sala, Cristian. No me fijé quién estaba antes. Solo dejo que lo decían entre ustedes. Les pido que se presenten. Bueno, buenos días, Giovanna Castro. Yo tengo una inquietud, precisamente ahora que se estaba hablando acerca del tema económico. Si a través del año se podría manejar con los diferentes proveedores de equipos. Una de las dificultades que tenemos, por ejemplo, en Colombia, en el tema de capacitación, es que el valor de un curso es muy alto para nosotros por el tema cambiario. Para alguien puede ser muy sencillo pagar 2.000 dólares, 4.000 dólares, pero cuando hacemos la conversión a peso colombiano, para nosotros un curso de algún proveedor significa pagar entre 5 y 10 millones de pesos. Y eso convierte los cursos inalcanzables. Y para nosotros eso puede ser una limitante en cuanto a capacitación técnica, se refiere para nuestro país específico. Puede ser que para otros países no tengan ese problema, pero para países que tenemos, infortunadamente, una moneda tan devaluada, esa es una restricción, una limitante que estamos enfrentando cuando queremos acceder a un curso oficial. Entonces, no sé si se pudiera manejar o tratar de hacer algún tipo de tema económico con los proveedores en esos casos, por ejemplo. Gracias. Bueno, dijiste LACNOG, así que lo agarré yo. Bueno, sí, de hecho, y después te voy a pasar a vos, Cristian, nosotros tenemos un grupo de trabajo de capacitación, LACNOG tiene, tenemos dentro de nuestro programa de trabajo anual, reforzar, hacer webinars, hacer entrenamientos, queremos, de alguna manera queremos recibir feedback de la gente de qué le interesa, porque si no estamos eligiendo nosotros, y quizás a lo mejor estamos siempre repitiendo cosas que ya se saben. Nunca hicimos hasta ahora un webinar a la carta, pero no porque no queremos, sino porque nadie lo pidió. Lo que sí nos ha pasado es que con ayuda de ISOC, en algún lugar donde se ha juntado una determinada cantidad de gente, hemos mandado a algún instructor, gracias al patrocinio de ISOC, y de hecho lo hemos hecho como LACNOG en algún momento, lo hemos hecho como LACNOG, hemos preparado, hemos capacitado algún IXP de acá de la región, y esas necesidades, por favor, acérquense, comuníquenlas, y planifiquémoslas, porque es parte del trabajo que nosotros tenemos como organización. Después nosotros vemos, de alguna forma, cómo hacemos la logística para que se pueda llevar a cabo, y lo que sí le vamos a pedir es que haya un grupo de gente relativamente interesante, importante en cantidad, como para que todo el esfuerzo, y sobre todo el pedido de patrocinio, si es que hace falta, se pueda llevar a cabo. Y te lo paso a vos, Cres. Me atrevería a agregar una cosa a eso. Cuando estuvimos en la reunión en Cali, en mayo, se conformó el germen de lo que sería el NOG Colombia. Y la situación que tú estás describiendo, es bien un tema para discutir en el NOG Colombia, justamente. Porque quizás ahí pueden hacer un pool de compra, y comprar más posiciones en los cursos, y poder negociar mejores precios. Perdón, del grupo de capacitación de LACNO, que está Guillermo, que se está levantando la mano en este momento, así que él nos puede ayudar. Gracias. Sí, te pido brevedad en la pregunta. Sí. Eduardo de Lima, una consulta era con referente a cuáles son los retos que encuentran los ISPs, porque actualmente los ISPs están como marcas, se encuentran en muchos países, y cómo esa información o el feedback, porque a veces los ISPs tenemos ese inconveniente que nos caemos por operativas, o por algún problema interno, y esa persona, digamos, migra hacia otro país, y ese feedback a veces se usa de una mala manera para darle una mala imagen a ese ISP, que se encuentra en otro país, y le dice a la otra persona, no lo uses porque es malo, porque es malo en mi país, y se cayó. Y cómo puedo utilizar esa información desde un lado, digamos, positivo, para mejorar los planes y la reputación de marca de ese ISP. Gracias. No sé si alguno quiere, pero mi mensaje corto es, y recomendación, no usar a los NOG para ese tipo de recomendaciones negativas. Otro caso que ha ocurrido es usar al NOG para usarlo como monitoreo, y empezar a avisar, a mí me pierde tantos paquetes, porque se generan cadenas larguísimas que son de poco valor. Pero no sé si alguno quiere aportarlo. Sí. En mi país decimos escupir para arriba. No sé si... La verdad es que todos administramos redes, todos hemos tenido algún problema alguna vez, y el que no lo tuvo, lo va a tener, se lo aseguro. Así que, no es una plataforma de quejas, es una red colaborativa, donde si alguien tiene un problema, los que saben un poco más, lo ayudan, y me ha pasado de ver consultas en la lista, que lo consulta algún técnico que conozco, y le contesta alguna persona súper especialista, que por ahí él ni conoce, ni sabe quién es, pero le contesta un referente del área. Entonces, esa transferencia de conocimiento, que está buenísima, por ahí que democratiza el conocimiento, en otros ámbitos, por ahí no se encontrarían nunca. Entonces, no hay que enfocarse en los problemas, sino en cómo transmitir el conocimiento, y cómo colaborar como organización. Me animo a agregar una cosa, que fíjense que son grupos de operadores de redes, no grupos de usuarios. No es un grupo de defensa del consumidor, digamos. Es un grupo de colaboración, entre quienes quizás tienen los mismos problemas. Yo, hay un detalle más. Fíjense que nosotros nos presentamos como participantes de los NOS en este panel. Y yo lo dije medio en broma, pero es cierto. O sea, yo estoy en la lista de Apricot, estoy en la, obviamente en la de LACNO, estoy en la de NANO, estoy en todas las que encuentro, me meto, porque está bueno, y acá me pongo del sombrero del ISP, está bueno, de alguna manera, estar enterándose de las charlas que hay en las comunidades que afectan el negocio que yo manejo. De la misma manera que, y acá meto un chivito, es muy importante que los operadores estén en el foro de políticas y en la parte de política, porque se puede decidir algo que a vos te afecte. Entonces, uno acá, ya no como organización, sino como persona, tendría que estar todo el tiempo mirando a ver qué está pasando alrededor en materia técnica y sobre todo en materia regulatoria y de política. al comentario justamente que hiciste, si esto pierde el espíritu, si el grupo de operadores pierde el espíritu para el cual ha sido creado, eso va a llevar al fracaso, porque yo creo que a ningún operador le gusta ir y que juzguen a su empresa o que critiquen su operación, etcétera. Lo que pasa en el grupo del NOC Bolivia es que ingresa gente pero nadie se sale y efectivamente no hay mucho movimiento pero es muy útil saber si ha habido algo o compartir temas técnicos y eso personalmente me alegra mucho porque no lo hemos perdido. Esa es la idea, ¿no? Sumar y evitar que la gente se siente incómoda. Y una cosa curiosa que a gente nota, a gente tiene una de las listas es solo de indisponibilidades, ¿no? Chama-se CAIU y varios pequeños operadores ficam esperando que saia na CAIU una mensaje sobre el problema que ellos están teniendo. Entonces, ellos saben que está con problemas que sea en algún grande player, puede ser a Claro, YouTube, ¿no? Pero no se sabe que no se sabe convencer el cliente de que la culpa no es de él. Entonces, espera que sea una mensaje y le paga el link de la mensaje y le manda para el cliente de él. ¡Oh, la culpa no es mía! Esa esencial que se va a hablar. Tenemos un comentario de sala y después vamos tener que ir cerrando. Un comentario cortito. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Kaplan, soy del staff de LACNIC y con respecto a la consulta de nuestra colega de Colombia, quería agregar que LACNIC tiene disponible cursos online, tiene un campus online. De hecho, hace poquito lanzamos especializaciones en operación de redes y muchos de los cursos que están disponibles son gratuitos. Así que, también alentarlos a que revisen la oferta de cursos del campus que puede complementar y puede servir. Yo tengo una pregunta para Laura. Otra cosa que surgió es cuando hay oferta de sponsoreos y el NOG no está constituido. ¿Es algo que LACNIC puede ayudarlos a recibir el sponsoreo? Yo creo que ahora el LACNIC va a poder ayudarlos más directamente. No, es verdad. Perdón. Ahora sí. Claro. Sería quizás más adecuado. Mucho más de primera mano. Es verdad. Ahora que LACNIC está constituido, creo que sí, sería más adecuado hacer de personería jurídica para poder recibir canalizar fondos. Gracias. Hablando un segundo con el sombrero del LACNIC, que saben que es el otro sombrero que llevo. Nosotros reconocemos o estamos convencidos de la importancia de los NOGs en general como herramientas para lograr una mejor Internet. Y en ese contexto tenemos y vamos a continuar teniendo alguna serie de planes de colaboración con los NOGs y de apoyo a los NOGs. por encima de lo que puede hacer LACNIC. Ahora que LACNIC ya va a tener como su propia vida propia, no es que nosotros nos vamos a salir del tema, sino que lo vamos a continuar apoyando buscando qué otros mecanismos podemos seguir apoyando. No quiero adelantar nada, pero ya se van a enterar. Tendríamos que ir cerrando. Una última pregunta. Última pregunta. Pablo de Uruguay. Al nombrar a los grandes players, quería saber qué tanto se involucraban los grandes players en los NOGs locales. Los operadores grandes, ¿cuántos se involucran en los grupos de operadores de cada país? En general, la membresía en los NOGs es más bien personal, ¿no? Sí. Bueno, las experiencias son las que más se involucran de ello, porque tienen la mayor operación dentro de los países, pero es un reto porque, pues, de nuevo, los operadores grandes, definitivamente, la parte de los recursos, sobre todo para capacitaciones y apoyos, pues, tienen más poder. Entonces, está bueno incluir a los chiquititos. Lo hemos visto en varias plenarias aquí dentro, que es algo que dicen, oye, nosotros también estamos aquí y necesitamos ser escuchados, ¿no? Entonces, eso es parte también de lo que estábamos en los grupos. Últimos comentarios. Sí, en realidad la participación, yo se lo comentaba ayer a los becarios, es a título personal. Entonces, si bien todos tenemos un trabajo, o trabajamos para alguien, la participación en el no es a nivel personal y todos sabemos para quién trabaja cada uno, dónde estamos, pero cuando colaboramos lo hacemos, digamos, desde las ganas que tenemos de colaborar y hay cosas que podemos compartir y otras cosas que no. pero siempre tratando de colaborar, no importa dónde estemos trabajando, porque yo un día estoy para un lado, otro día estoy para otro. Tendríamos que ir cerrando, creo que estuvo muy muy interesante la discusión, quería agradecerle a Hernán, a Nayret, a Ariel, a Rubens y a Lía, los dije en orden porque si los decían otro orden seguramente me iba a olvidar de alguien, a Cristian por invitarme a acompañarlo en esto, a Carlos y gracias a ustedes por escucharnos y gracias por toda la participación y por todas las preguntas que han habido. Un aplauso para nuestros panelistas.